Mi nombre es Alejandro, como bien sabéis todos. Continuando con el íter, don Luis ayer en la segunda conferencia nos habló sobre el domingo como día del Señor. Después de la visión antropológica, de la situación del domingo actual de la que nos habló don Alfonso, el domingo día del Señor, ahora el domingo día de la Iglesia y de la Eucaristía. Vamos a seguir el esquema, son las once menos cuarto, terminaremos a las doce menos cuarto, con un tiempo previo para algunos que pudieran hacer alguna pregunta, aunque después tendremos también ocasión con la mesa redonda. A modo de introducción, hemos de decir que tenemos algunos documentos del Magisterio de la Iglesia que recogen bien, son una síntesis muy buena sobre el domingo. En primer lugar, la encíclica de San Juan Pablo II, la Dies Domini, que quizás convendría retomarla, releerla y seguramente nos aportaría mucho y completarían estas jornadas. Es del año 1998, dos años antes del jubileo, y es una síntesis muy buena sobre la teología del domingo. También tenemos otro documento interesante, que es el de la Conferencia Episcopal Española del año 1981, el domingo fiesta primordial de dos cristianos. Pero quisiera comenzar con una cita de este documento de la Conferencia Episcopal, perdón, de otro documento de la Conferencia Episcopal, que se llama El sentido evangelizador del domingo y las fiestas. Que es del año 92. Precisamente en su apartado sobre los destinatarios decía lo siguiente, igual nos suena, porque es del año 92, pero sigue siendo muy vigente. Decían, los obispos pensamos, me refiero a los obispos, yo no lo soy, ellos piensan, yo leo lo que ellos piensan. Los obispos pensamos en nuestros presbíteros y diáconos desconcertados, muchas veces ante la pérdida del sentido cristiano del domingo y de las fiestas religiosas, y ante el descenso de la práctica dominical como indicador del alejamiento real de la Iglesia. A ellos les corresponde, bueno, a ellos también, pero bueno, a ellos les corresponde, ayudados por los equipos de animación litúrgica y por los laicos y religiosos que trabajan en este campo, hacer del domingo y de las fiestas un momento fuerte de evangelización y de edificación de las comunidades cristianas. Y continúa diciendo el texto muy interesante, esto igual también nos suena, recordamos con particular gratitud a los sacerdotes sobrecargados de trabajo, precisamente en los días festivos, que se esfuerzan por asegurar la periodicidad dominical de la misa y animar la celebración en muchas comunidades, sobre todo rurales. A los actuales retos que plantea hoy la sociedad a la pastoral del domingo y de las fiestas, se une la imposibilidad para muchas comunidades de contar con un presbítero que presida la Eucaristía todos los domingos y fiestas. Esto es así en el año 92. No digo ya ahora, hasta ahí la cita. Ya don Luis nos hablaba ayer, precisamente, de que hay comunidades que tienen dificultades para poder tener la Eucaristía dominical. En el ámbito de la pastoral, el tema del domingo es complejo. Es casi un discurso tabú si se le considera desde la perspectiva de la llamada práctica del precepto dominical. Si atendemos al asunto del precepto dominical, la cosa se complica. Por otro lado, el complejo fenómeno del tiempo libre, unido a la realidad de la fiesta en una sociedad secularizada, en palabras del Papa Francisco, paganizada como la nuestra, en la cual fiesta equivale generalmente, como nos decía ayer don Alfonso, a evasión de lo cotidiano, la propuesta cristiana del Día del Señor se presenta frecuentemente en la acción pastoral como una realidad que no se afronta de un modo adecuado porque no se sabe ni cómo afrontarla, ni desde dónde afrontarla, ni desde dónde iniciar el discurso. O sea, que es un tema complicado, más de lo que nos parece. Entre otras cosas porque en nuestra sociedad han cambiado mucho las cosas y cosas que repercuten en la convocatoria eclesial de los días festivos. Pensemos por un momento en San José. San José era festivo y se trataba de una manera diferente a como ocurre ahora. No es lo mismo cuando se convertía en una fiesta para todo el mundo que cuando una fiesta incluso local, que actualmente es una fiesta litúrgica que no va acompasada con la vida diaria, con la vida civil. Las nuevas condiciones del trabajo, ayer salió en alguna pregunta, y del descanso, la cultura del ocio, la civilización del bienestar, las comunidades y el turismo, las formas nuevas de organización de la vida familiar y de la convivencia social, el deporte, el éxodo de las ciudades, etcétera, inciden, lógicamente, de una forma directa en la existencia de los creyentes. Y en esta situación, pues, como es natural, se modifican no solamente los hábitos de comportamiento religioso, sino también la propia fisonomía del mismo día festivo, que ya no se distingue, si nos damos cuenta, apenas de los demás días de la semana. Por eso también, ayer preguntaba a alguien, ¿y qué pasa cuando alguien te dice, bueno, yo al domingo no voy a misa y la convalido por el lunes, o el miércoles, o lo que me encarte? No hay distinción, entonces, entre el domingo y el jueves, para tanta gente. Y estamos hablando ya, en este caso, para tantos cristianos. La sociedad nuestra, una sociedad postmoderna, líquida o desestructurada o global, llamémosle como queramos, lejos de liberar a los hombres y mujeres al llegar el día festivo, crea nuevas necesidades, nuevas obligaciones. La oferta excesiva de ocupaciones y de distracciones de tiempo libre en los fines de semana, además de incidir sobre todos los consumidores con una presión constante, pues da lugar a nuevos problemas también de sobrecarga laboral. No me da tiempo de hacer tantas cosas para descansar, para liberarme. El descanso cansa. Estoy cansado de descansar. Esto es una contradicción, pero así se vive en gran medida desde muchas latitudes. Es que estoy cansado de descansar. Por otra parte, hoy se asiste también a una cierta liberalización de las legislaciones que afectan a los horarios y a las limitaciones sobre el tiempo y sobre el trabajo. Por otro lado, el deterioro de los valores morales y religiosos que padece nuestra sociedad pues no es ajeno al proceso de secularización, paganización, deshumanización, del domingo y de las fiestas. Y el dato reseñable está constituido, y esto es lo que realmente, entre otras cosas, motivó este tema desde la delegación de liturgia, por la no frecuencia religiosa o no asistencia a la misa dominical que, además, el COVID nos lo ha adelantado diez años. Lo que podía haber ocurrido dentro de diez años, la pandemia nos la ha adelantado. Mientras, por ejemplo, es posible llevar adelante un discurso de educación a la fe y de compromiso en el territorio durante la semana, en domingo cristiano, se supone que tendría que ser otra cosa, pero tiende a derivar su actividad hacia otros polos, especialmente en las zonas urbanas. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, lo que está claro es que la resignación no sirve. El agente de pastoral, y aquí todos somos agentes de pastoral, el agente de pastoral tiene ante sí el empeño de restituir al domingo un contenido religioso, darle sentido. la fuente de este espíritu nuevo no es otra que la de siempre, la Pascua del Señor. El domingo, ya sabemos, y lo dice la 10 Domini muy claro, concentra los mejores valores de la vida cristiana, la centralidad de Cristo y su Pascua, la conciencia y la realidad de la Iglesia como comunidad, a esto veremos ahora, la celebración de la Eucaristía como memorial de la Pascua, la alegría festiva y el descanso del trabajo como homenaje al Señor resucitado, el compromiso de una comunidad que da testimonio durante la semana en nuestra sociedad. Y sin embargo, para gran parte de los hombres y mujeres, el domingo es un día carente de sentido, que queda justificado tan solo, y aquí citamos el documento de la Conferencia Episcopal, por la necesidad de recuperar energías para el resto de la semana, de descansar de los excesos del sábado, de cambiar de tarea, de estar con la familia o de dedicarse a la ocupación favorita. Entonces, son muchos los que se aburren el domingo y no saben qué hacer o cómo llenar un espacio de tiempo que se alarga con el fin de semana y los puentes. Esta sensación de vacío espiritual y de tedio se puede dar también en los creyentes, yo diría no es que se pueda dar, es que se da también en los creyentes, incluso entre los que procuran asistir a la celebración eucarística el domingo o el sábado por la tarde. Muchos no aciertan a hacer de toda la jornada un día de alegría y de fiesta, aunque también son muchos los que han descubierto que los días festivos son un regalo de Dios no para evadirse ni para encerrarse en un horizonte estrecho sino para disfrutar de cuánto tienen de hermoso el mundo, la naturaleza, etc. hasta aquí la cita. ¿Cómo ayudar entonces al cristiano a mirar por el caleidoscopio, ¿sabéis lo que es un caleidoscopio, no?, de la vida cotidiana para que pueda leer la trama que constituye el tejido viviente del propio futuro. ¿Cómo hacer un camino para rehacer el sentido del tiempo? En el contexto litúrgico el cristiano se confronta con una realidad que parece no encontrar otra igual en la situación ordinaria. Es decir, el cristiano está llamado a revivir el domingo, en el domingo, el misterio de Cristo con una actitud de tensión hacia un cumplimiento futuro. Esto contrasta si queréis saber, decía ayer don Luis, vuestra vida y el futuro de vuestra vida y de la liturgia y del domingo. Bueno, pues esto contrasta con el presentismo y la inmediatez de la sociedad de hoy. ¿Cómo hacer entonces para que las dos instancias se encuentren en el momento celebrativo su punto de encuentro? Y entramos en el primer punto, el domingo, día de la iglesia. El año litúrgico es año cristiano y es año del Señor. ¿Por qué el año litúrgico es año cristiano? Es año del Señor. Porque es de Cristo. El año litúrgico no es nuestro, es de Cristo. Le pertenece a Él. El tiempo le pertenece. Y es año también de la iglesia porque la iglesia lo hace suyo para santificar el tiempo y la existencia de los hombres. Decíamos ayer, ¿verdad?, que durante los tres primeros siglos no existió más que el domingo. ¿Entonces no iban a misa el martes? No. ¿Y el miércoles? Pues tampoco. Solo el domingo, la pascua semanal. Era una reproducción del ejemplo que dieron los once a partir de la resurrección de Cristo y por eso los cristianos, lo decíamos ayer, se reunían el domingo. Saldrá esto después sobre los mártires de Abitinia que precisamente, insisto, hoy se están celebrando. Es memoria de la iglesia según el martirologio romano. En la Lumen Gentium número 26 que es el documento del concilio sobre la iglesia encontramos tres afirmaciones de gran importancia. Primero, la iglesia de Cristo está presente en todas las asambleas locales legítimas las cuales reciben también el nombre de iglesias en el Nuevo Testamento. Dos, estas iglesias locales se reúnen mediante la predicación del Evangelio y en ellas bajo la presidencia o el Ministerio Episcopal se celebra la Eucaristía. Y tres, en estas celebraciones eucarísticas y en virtud de la participación en el cuerpo y sangre de Cristo estas iglesias locales son el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Una, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Y en Sacrosantum Concilium en la Constitución de Liturgia en el número 41 se concreta esta afirmación precisando que la principal manifestación de la iglesia de ahí el tema de sinodalidad que hemos querido añadir y poner dentro del título de estas jornadas decíamos que precisando que la principal manifestación de la iglesia la encontramos en la participación plena y activa del pueblo de Dios en las celebraciones litúrgicas especialmente en la eucaristía presidida por el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Recordamos que estáis viendo el cartel de la jornada pues esa es la máxima expresión o la mejor manifestación de la iglesia esa es la sinodalidad la celebración donde participación comunión y misión que son las tres palabras que está barajando el Papa Francisco para este sínodo permanentemente se hacen reales en la iglesia estamos todos en la máxima expresión de la iglesia y la sinodalidad se convierte también en este sentido en una cuasi sacramentalidad de la iglesia sobre esto podríamos ahondar un poquito más pero hay que seguir avanzando por tanto la plenitud de la salvación divina que llamamos catolicidad se realiza propiamente en la iglesia local que celebra legítimamente la eucaristía en 10 domini se afirma lo siguiente la asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad en efecto en ella se celebra el sacramentum unitatis sacramento de la unidad que caracteriza profundamente a la iglesia pueblo reunido por y en la unidad del padre del hijo y del espíritu santo número 36 y en nuevo milenio ineunte en el número también 36 se decía precisamente a través de la participación eucarística el día del señor se convierte también en el día de la iglesia ejerciendo así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad en esta perspectiva la liturgia haciendo referencia a sacrosántum concilium número 106 canta con esperanza recordamos este prefacio hoy toda la familia reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del único pan compartido hace memoria del señor resucitado en la esperanza del domingo sin ocaso cuando la humanidad entera entrará en tu reposo en tu descanso entonces veremos tu rostro y alabaremos sin fin tu misericordia la cuasi sacramentalidad del domingo pasamos al siguiente punto el redescubrimiento del sacerdocio común de los fieles o sacerdocio bautismal por el concilio es una clave para entender la importancia del domingo como día de la iglesia la iglesia no es sacerdotal porque lo son quienes la integran todos somos sacerdotes por el bautismo el sacerdocio común de los fieles pero la iglesia no es sacerdotal porque lo sean quienes la integran que lo somos sino que quienes se incorporan a la iglesia son sacerdotes por pertenecer al cuerpo de Cristo que es sacerdotal es decir justamente lo contrario esto es importante porque si no terminamos cayendo en una suerte de horizontalismo según la cual la iglesia la hacemos nosotros la celebración también la hacemos nosotros e incluso a lo mejor le dejamos al señor que haga algo en este sentido el documento de la conferencia episcopal sentido evangelizador de domingo y las fiestas dirá que el domingo desde los orígenes del cristianismo y las fiestas cristianas que fueron apareciendo a lo largo de la historia son un medio privilegiado para perseverar en la vida de la fe inaugurada en el bautismo la presencia cierta de Cristo en la historia se da en la iglesia y por su mediación los sacramentos son acciones son acciones de Cristo por la iglesia y para la iglesia Cristo se hace presente todos los días en la historia y todos los días de la historia pero el domingo tiene un carácter cuasi sacramental por su singularidad y por su realidad eclesial la iglesia toda está presente en cualquier administración valga la expresión en cualquier celebración mejor sacramental porque los sacramentos no son nunca actos privados sino que son actos públicos y eclesiales y el domingo es el día público por excelencia de la iglesia día público por excelencia de la iglesia donde expresamos mejor el hecho de que caminamos juntos como cristianos durante la semana donde expresamos mejor la sinodalidad sino cuando nos reúne Cristo en la celebración del sacramento de la eucaristía del domingo en los sacramentos siempre hay dos aspectos diferenciables el eclesial y el personal esto se manifiesta al y ese citaba romano guardini que expresa esto muchísimo mejor que yo pero esto es algo fundamental hemos de poner de manifiesto la relación que debe existir entre lo eclesial y comunitario y lo individual personal para comprender el porqué de que la iglesia viva sacramentalmente y de ahí la necesidad de la reunión dominical para celebrar los sacramentos y los sacramentales y la razón fundamental de que la iglesia viva así es una la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios al cuerpo de Cristo el domingo entonces no se debe vivir aisladamente sino comunitariamente esto tiene sus repercusiones que las vamos ahora a explicar ya la anuncio más misa menos misas volveré a ello la iglesia santifica la fiesta dominical y como consecuencia el cristiano es santificado agraciado y esta es la forma de participar en la celebración decía el documento de la conferencia episcopal lo cito que el cristiano que no frecuenta la asamblea dominical difícilmente vivirá su fe eclesialmente y se irá alejando poco a poco de la comunión que hace de la iglesia un sacramento o señal de la unión con Dios y de la unidad de todos los hombres signo indispensable para la acción evangelizadora de hoy hasta ahí la cita el cristiano al acercarse al domingo y a la celebración ha de hacerlo desde la propia fe y esto es válido también para los propios ministros incluidos el obispo los sacerdotes y los diáconos vamos desde la fe todos por eso la disposición inmediata ha de ser un acto de fe personal pero la fe del cristiano es siempre una fe eclesial sería algo así como intentar describir la realidad de una persona desencajada de su marco histórico si pretendiésemos pensar en un acto de fe extraeclesial por eso no tiene sentido convalidar la misa del domingo con la del miércoles por ejemplo no es posible aquello que le ofrece la posibilidad de ser persona cristiana es la realidad eclesial que le acompaña y que le configura en cualquier momento y donde quiera que se halle yo me voy a Suecia no conozco el sueco y resulta que entro en una iglesia y me siento identificado con lo que allí ocurre son tan cristianos como lo soy yo y yo tanto como ellos el domingo es un acto eclesial con un carácter cuasi sacramental el sacramento en cuanto que es un don divino ofrecido gratuitamente al hombre ha de esperar siempre la correspondencia de su aceptación para ser eficaz hemos de responder al sacramento la invitación al domingo requiere también de la aceptación de su valor y de su propia fuerza en virtud de la resurrección del Señor por parte del cristiano hemos de por tanto responder al Señor lo que estamos haciendo cuando vamos a la celebración dominical como iglesia es responder al Señor la pregunta es entonces no es una cuestión de precepto dominical sino la pregunta sería como privarme de este encuentro con los hermanos como iglesia que somos y con el Señor esto supera el planteamiento supera el problema del precepto o no precepto dominical ¿cómo privarme? haré todo lo posible para no privarme precisamente de esta celebración la llamada de Cristo por tanto a una persona se reduce siempre aún si quieres podríamos poner como ejemplo el evangelio solamente lo indico del joven rico el joven rico se fue día de la comunidad cristiana el fundamento de la asamblea dominical es que ella es el lugar del encuentro con Cristo lo esencial me parece esto muy importante lo esencial no es lo que hacemos nosotros sino la llamada que nos viene de él la llamada que nos viene del Señor la comunidad sale al encuentro de su Señor no es tan importante perdón es importante pero no es esencial lo que hacemos nosotros el Señor nos visita el domingo se aparece como en aquel entonces a su comunidad en este día como lo hiciera con los suyos claro y entonces preparamos el domingo ¿qué haría Dios sin nosotros? ¿qué haría Dios sin nosotros que venimos a misa los domingos? eso es un error ¿no? digo yo hasta ahí podríamos llegar ¿no? es justamente al revés ¿qué haríamos nosotros si Dios sin Dios? es decir ¿qué haríamos nosotros si nos faltase Dios? Él cada domingo está los que a veces no podemos estar somos nosotros o tantos cristianos ¿la vida seguiría igual sin el domingo? pues no pero quizás tendríamos que hacernos la pregunta ayer don Luis lo apuntó ¿cuál es la incidencia del domingo en la vida cristiana de los que vamos? bajamos del calvario y hablamos del tiempo decía él ¿no? ¿cómo es posible? ¿cuál es la incidencia del domingo en la vida de la comunidad cristiana en la vida de la iglesia? el domingo es el día de la reunión cristiana es la característica más antigua de los cristianos que se reunían insisto el día del señor para celebrar la pascua los fieles representan todos los fieles reunidos representan a la iglesia visible establecida por todo el orbe esto lo dice la sacrosantum conchilium número 42 la reunión la reunión del domingo nos educa en nuestra conciencia de comunidad es el día de la asamblea símbolo de la iglesia del señor que se hace visible es el día de la palabra de dios y es el día de la eucaristía sobre esto ahondaremos un poquito más adelante pasamos al siguiente punto el día del testimonio y de la misión el misterio de la muerte vida se expande en la gozosa festividad del tiempo pascual hasta la efusión de los dones del espíritu santo en pentecostés precisamente recibirá su estabilidad y no al revés precisamente el tiempo recibe su estabilidad en los domingos del tiempo ordinario son los realmente los realmente importantes claro cuando llega el tiempo ordinario decimos bueno son domingos de menos categoría ayer también salió esta idea será el porque es el periodo precisamente privilegiado para profundizar en la relación entre liturgia y vida cotidiana el domingo es un signo misionero es la verdadera fuente y el sentido de todo lo que estamos llamados a realizar fuera a lo largo de la semana la semana empieza con el domingo así empezamos cada semana con el domingo en la eucaristía decimos sí a cristo para seguir diciendo sí durante la semana es el día también de la solidaridad pasamos al siguiente punto día de la comunión de comunidades la reunión del domingo nos educa en nuestra conciencia de comunidad decimos mucho había una canción que decíamos somos una familia ¿no? bueno pues eso somos una familia la comunidad eclesial expresa su intrínseca realidad a través de una actitud de acogida que debe superar todo límite ayuda de hacer comunión a través de la oración a través de la caridad a través de una pluralidad de servicios sólo así la iglesia puede presentarse como el primer sacramento de la presencia del señor en medio de los suyos y de los que no son suyos el domingo es el día para experimentar lo que significa la comunión de comunidades la iglesia está formada por todos los creyentes la iglesia no está formada por grupos unidos por intereses peculiares espirituales o incluso apostólicos es que yo pertenezco al movimiento tal es que yo pertenezco al grupo cual ¿no? la eucaristía une entre sí a los fieles de cualquier condición de cualquier género de cualquier edad por eso las eucaristías para grupos particulares se deben celebrar en lo posible entre semana en los días feriales y dirá Alejandro ¿qué cosas tienes? fíjate tú ¿cómo se te ocurre esto? decir esto lo dice la eucarística en misterio en el número 27 1967 citado textualmente no lo he dicho yo lo dice la iglesia lo digo por si uno se plantea alguna duda sobre este asunto porque es lógico el banquete de la eucaristía genera la comunión con los hermanos con todos los hermanos no estamos precisamente en tiempo de hacer divisiones con la que nos está cayendo tampoco es cuestión tampoco la eucaristía es una cuestión de simpatía o de tener la misma ideología o las mismas aficiones ni siquiera las apostólicas insisto ni pertenecería a esta asociación o a esta comunidad o a esta hermandad o a esta... no 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 insisto la eucaristía es la máxima expresión de la comunión de comunidades y esto debemos tomar nota porque es muy importante en el tiempo en que nos toca ahora mismo vivir decía el catecismo en el número 2177 dominicales celebratio la celebración dominical del día y de la eucaristía del señor está en el corazón de la vida de la iglesia comunión de comunidades sinodalidad participación comunión pasamos pasamos al siguiente punto es el día del descanso y de la fiesta sobre esto creo que ya ayer se trató y voy a ser muy breve porque no se trata de repetir si es verdad que en la fragmentación de nuestra sociedad algo convulsa el domingo se presenta sobre todo como el día en el que la persona busca encontrar aquellas dimensiones espirituales que lo cotidiano tiende inexorablemente a aplastar tenemos poco tiempo para lo espiritual ¿verdad? durante la semana la caracterización cristiana del domingo no puede ser reducida a la sola celebración sino que debe encontrar modos y formas expresivas en las relaciones interpersonales familiares comunitarias y en esta línea pueden ser consideradas las atenciones pastorales hacia cualquier hacia cualquiera que viva alguna forma pues también de marginación de modo tal que nadie se quede excluido del domingo ni de la caridad ni de la fiesta ¿cuántas personas sabemos que han estado en nuestras comunidades y ahora por las razones que sean normalmente por la edad por enfermedad y tal no pueden asistir y hasta hace tres días participaban de la eucaristía dominical con nosotros pues hay que hacer algo el domingo también para acercarles a ello para acercarles a ello la caridad y la fiesta de alguna manera si el domingo es el día también es el día del hombre también es un día con una connotación importante de fiesta claro la fiesta es plena y es totalizante cuando superando la alineación típica de lo efímero de lo cual está entretejido lo cotidiano ayuda a superar la esquizofrenia entre cuerpo y espíritu la fiesta cristiana poniendo en el centro la memoria del resucitado hace comprender que la abstención de la fatiga o de la rutina de lo cotidiano constituye la afirmación del triunfo de la vida del primado de la alegría ya que como dice la didascalia quien se entristece en el día del señor comete pecado fíjate esto es un día para el gozo y en cuanto día de fiesta el domingo es sí día del señor porque el señor es el señor de los días también de alguna manera salió esto por eso vamos a seguir avanzando porque esta idea ya la hemos tenido ya salió ayer vamos a pasar al domingo día de la eucaristía no hay domingo sin eucaristía la iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual celebrar es el contenido fundamental del domingo una semana que no empieza con la participación en la eucaristía dominical pues es una semana vacía de contenido es una semana perdida ¿por qué? porque ¿cómo informamos iluminamos esa semana si no hemos participado de las dos mesas de las que ayer se nos hablaba? de la eucaristía dominical por eso celebrar es el contenido fundamental del domingo la característica típica del domingo es la eucaristía por eso es una liturgia que debemos cuidar sobremanera en todos los sentidos externa e internamente personal y comunitariamente y cuando decimos externamente queremos decir externamente los signos de la eucaristía dominical deben subrayarse y deben expresarse de la mejor manera posible no celebramos nuestra fidelidad o nuestra fraternidad porque insisto caeríamos en una suerte de horizontalismo celebramos su presencia no celebramos un deber una obligación una idea sino que celebramos una persona viviente en la mesa de la palabra y del pan Dios nos ha hablado y sigue hablando hoy a la comunidad reunida y la segunda mesa la estrictamente eucarística en cuanto en la celebración de la eucaristía la segunda mesa la mesa del sacrificio en cuanto a acción de gracias memoria agradecida y realización del gesto de partir el pan es esencial como privarnos así la eucaristía nos inserta en el acontecimiento de la pascua del señor resucitado así es como cristo nos hace participar en su sacrificio y en su victoria y así es como cristo se nos da como alimento para el camino de la vida siguiente punto la eucaristía es celebración del sacrificio de la cruz sacrificio de jesús es fundamentalmente el sentido de la eucaristía la eucaristía ante todo es celebración del sacrificio de la cruz un dato simple sencillo las palabras que dice sobre el pan y el vino tienen un claro sentido de oblación y de entrega un sentido sacrificial cuerpo entregado sangre derramada el señor se sacrifica entrega sacrifica entrega hasta el extremo y lo hace por los suyos y por todos por nosotros y por todos Jesús al mandar repetir a los apóstoles lo que el mismo hizo la última cena instituía y entregaba a su iglesia el sacramento de su ofrenda de su entrega en los signos sacramentales de la cena adelanta hace presente prefigurándolo el sacrificio de su vida por eso decíamos ayer que cuando participamos en la eucaristía subimos al calvario porque ese sacrificio de su vida va a culminar en la cruz por eso es sacrificar la sacrificial la cena porque representa porque hace presente en sacramento mediante los signos del pan y del vino el sacrificio que Jesús consumó en la cruz así podemos decir que la forma histórica del sacrificio de Cristo es la cruz sí ¿no? la forma histórica del sacrificio de Jesús es la cruz y la forma sacramental de ese único sacrificio es la eucaristía el banquete eucarístico en el Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota aun estando presente su condición de resucitado él muestra las señales de su pasión de la cual cada santa misa es su memorial como nos recuerda la liturgia con la aclamación después de la consagración ¿qué decimos? anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección siguiente la eucaristía también es banquete siguiente punto es banquete de la unidad por la presencia del resucitado no hay duda de que el aspecto más evidente externamente hablando de la eucaristía es el banquete nació fijémonos bien nació la noche del jueves santo en el contexto de la cena pascual por tanto conlleva en su estructura el sentido de convite de banquete decimos ¿qué decimos? tomad comed bebed bien tomó luego una copa se la dio diciendo bebed de ella todos Cristo resucitado está presente en este banquete de amor de los cristianos aunque seamos muy pocos donde no somos nosotros la ¿cómo se llama esto? la la mobile world center que hay en Barcelona que creo que van por 40 no sé cuántos 40.000 asistentes no importa aunque seamos pocos ¿por qué? porque donde hay dos reunidos en mi nombre allí estoy yo pero Cristo resucitado presente en y entre nosotros está invisible no se le ve salvo que alguno tenga visiones no se le ve y necesita una manifestación que le haga presente necesita un cuerpo que le visibilice y él ha querido que seamos los bautizados que sea la iglesia su cuerpo ¿cómo somos constituidos en ese cuerpo del Señor resucitado? por la eucaristía la iglesia no es una asociación donde nos inscribimos porque lo hemos decidido sin más no es un grupo que nos dedicamos a hacer bien en favor de los demás la comunidad es mucho más la comunidad es el cuerpo de Cristo porque lo otro lo puede hacer cualquiera la comunidad es el cuerpo de Cristo a través del cual Jesucristo salva a todo el que cree en él y le sigue es una dimensión trascendente pasamos al siguiente punto la eucaristía y su vinculación con el domingo la relación entre eucaristía y domingo no es circunstancial sino frontal cuando en el subtítulo del tercer capítulo de la 10 domini dice eucarística coadunacio dominique cor es decir la asamblea eucarística corazón del domingo y no simplemente centro del domingo se está diciendo ya todo la eucaristía es corazón del domingo por otro lado lo dice la 10 domini pero no es nuevo los mismos evangelios son en este sentido muy claro al comunicarnos la reunión de los apóstoles y discípulos de Jesús en domingo y como el estar dos o tres reunidos en su nombre hace posible su presencia resucitada a través de la obediencia hace de esto a las palabras de quien se despedía en aquel atardecer inolvidable del jueves santo pero cuidado notémoslo no era el quinto día de la semana jueves el que se convirtió en el momento de la asamblea porque el jueves es el quinto día de la semana no lo fue eso fue el anuncio jueves santo fue el anuncio fue el domingo del resucitado el que se convirtió en el primer día de la semana otra cosa es lo que la historia nos ha ido haciendo percibir del domingo ya eso lo hemos dicho al principio no vamos a volver a lo mismo pero es muy importante en este sentido los testimonios que hay sobre la reunión dominical sobre todo en los primeros siglos sine dominico ese non possumus que decíamos ayer sin el domingo no podemos existir no podemos vivir no podemos seguir adelante decían aquellos mártires al proconsul con Saturnino con Saturnino a la cabeza de entre ellos de entre aquellos mártires del norte de África pero no hay que ir tan lejos quizás hoy podemos también conmovernos ante narraciones de episodios contemporáneos similares en países donde hasta hace muy poco en algunos incluso actualmente reunirse para la misa dominical es un acto muy arriesgado no obstante los cristianos hacen lo imposible para reunirse el domingo para orar en familia o en pequeños grupos sin la presencia incluso a veces del ministro sagrado porque no lo tienen bien no era suficiente para gozar de la alegría pascual el hecho de la reunión de los apóstoles ah no no bastaba con los apóstoles pues si eran después de los apóstoles ¿quién más se puede reunir? no no es suficiente que se reúnan los apóstoles se necesita la presencia de Jesús no es suficiente que nos reunamos el domingo se necesita la presencia del Señor porque insisto si no entramos en una suerte de horizontalismo lo que hacemos nosotros no lo importante es que nos reunimos y entonces el Señor se hace presente ¿hasta cuándo se hace presente hasta el día de su retorno? pasemos al sentido evangelizador del domingo el sentido evangelizador del domingo viene bien definido por el documento de la conferencia episcopal cuando indica que el día del Señor ha sido desde el principio un espacio gozoso en el que la iglesia es evangelizada continuamente por la palabra que proclama y por los sacramentos que celebra y se convierte en comunidad de fe de amor y de esperanza en medio de los hombres hasta ahí el documento sí el sentido adextra de la celebración del domingo ya lo hemos expresado en esa dimensión misionera del domingo como ejercicio evangelizador de la comunidad otro aspecto a destacar serán las parroquias donde no pueda haber ya la misa los domingos esto está ocurriendo y probablemente ocurra con más frecuencia la disminución cito aquí al documento del número de los sacerdotes hace que en algunas regiones no sea posible asegurar la celebración de la eucaristía todos los domingos y fiestas de precepto para algunas comunidades especialmente rurales bien pues el obispo con su previterio y con la asamblea diocesana tendrá que ver cómo solucionar este problema que cada vez es mayor la finalidad de estas celebraciones de las celebraciones que es una de las soluciones que se planteó y sobre lo cual ha tratado ahora últimamente el encuentro nacional del delegado diocesano de liturgia las celebraciones dominicales en ausencia o a la espera del prevítero la finalidad de esta de esta solución si es que solución no es una forma más fácil de evangelización ni una sustitución sino de asegurar para las comunidades que no pueden participar en la misa todos los domingos al menos la posibilidad de la reunión y de la escucha de la palabra y de la comunión pero no es una eucaristía propiamente no hace falta insistir en ello quizás si hace falta insistir en ello ¿no? vale pues lo dejamos para la mesa redonda hay una necesidad de una catequesis previa que es el siguiente punto penúltimo punto el documento de la conferencia sobre el sentido evangelizador del domingo dice al respecto que los fieles que participan en la eucaristía dominical deben ser preparados por medio de la formación catequética madre mía cuando algunos se acercan a comulgar por ejemplo en la eucaristía dominical madre mía como algunos sacerdotes cogen usan los los vasos sagrados por ejemplo es decir hay una preparación catequética previa en donde sepamos lo que tenemos por delante cuantas veces ya no se sabe ni responder en la eucaristía esto no lo encontramos y a veces tampoco celebrarla es decir hay cuestiones que hay que revisar y no va mal porque todo esto será para mejorar porque a través de los signos sensibles la catequesis conduce a los fieles al conocimiento de los invisibles misterios salvíficos de Dios si no sabemos lo que visiblemente tenemos delante es difícil que penetremos en esa invisibilidad que se nos expresa a través de lo visible bueno quisiera ofrecer algunos criterios que pueden servir o no algunos criterios pastorales celebrativos para el domingo es verdad que las respuestas no pueden ser ni rápidas ni tampoco son quizás soluciones definitivas habrá que pensar sobre ellas pero a lo mejor algunas pistas si pueden ayudar creo que también don Luis hizo esto al final de su conferencia y pueden iluminar de alguna manera la situación del domingo y cómo afrontarla son unas propuestas que obviamente implican una reorganización de actividades parroquiales y otras que deben asimilarse y quizás irlas enmarcando en el quehacer del domingo no quiere decir que haya que hacerlas todas todos los domingos pero sí que deben estar presentes como posibilidades y algunas se pueden ir introduciendo algunas son fáciles y otras quizás requieran un poquito de más esfuerzo la posibilidad de organizar por ejemplo una campaña a nivel diocesano para recuperar el sentido del domingo porque aquí estamos unas ciento y pico personas pero la diocesis es muy grande esto tiene que ver mucho también con la sinodalidad y con caminar juntos caminamos juntos celebramos juntos porque celebramos juntos caminamos juntos no al revés porque celebramos juntos caminamos juntos la liturgia es la fuente de lo que vamos haciendo y de lo que vivimos como cristianos y es la cumbre hacia lo que tiende todo lo que vivimos durante la semana especialmente todo esto se sintetiza en la eucaristía dominical una campaña para recuperar el sentido del domingo estamos hablando a nivel diocesano ahora hablaré a nivel parroquial la posibilidad de ofrecer unas charlas por arciprestazgos a parroquias o equipos de liturgia sobre el domingo y su sentido evangelizador por ejemplo hablando a nivel diocesano una distribución quizás puntual del clero para los domingos o al menos para ciertos domingos a nivel parroquial porque lo otro a mí como que se me escapa un poco ya la diócesis se encarga con el señor obispo y su previterio y el consejo de tratar estos asuntos pero a nivel parroquial la primera sugerencia básica para el domingo para ayudar a vivir el domingo es que la puerta de la iglesia esté abierta me lo digo a mí mismo en primer lugar que la puerta de la iglesia esté abierta no te vaya cosa es que están cerradas dos destacar los valores del domingo el sentido de la celebración de la eucaristía y su necesidad en la vida cristiana el valor de la solidaridad y fraternidad por ejemplo la visita y la comunión para los enfermos asilos residencias también esto es celebrar el domingo proponer para la tarde del domingo quizás son sugerencias la oración de la liturgia de las horas por ejemplo en algún domingo de los tiempos llamados fuertes o en otro tipo de encuentros el rezo de vísperas quizás también esto es celebrar el domingo proponer para la tarde del domingo la adoración eucarística en algunos lugares puede ser en otros quizás no pero por ejemplo en algún domingo de los tiempos fuertes quizás no siempre también esto es celebrar el domingo en tercer lugar se puede hablar del domingo en la eucaristía dominical pero esto no significa tener la homilía sobre el domingo sino destacar su significado su valor la importancia del domingo en la vida del cristiano en la munición de entrada quizás al iniciar la homilía muy brevemente por Dios muy brevemente pero también durante la semana en la catequesis cuando hablamos del domingo en la catequesis no me refiero a la catequesis de los niños que también sino en la catequesis en general no, pero hay un tema ¿eh? decía un día no, no, pero hay un tema en el año que se trata o sea que hasta el 3 de julio hasta el 4 de mayo no se habla del domingo aquí que es cuando toca en la catequesis el domingo hay que hablar siempre y de la eucaristía dominical siempre también durante la semana como digo en la catequesis en los distintos encuentros parroquiales se puede insistir de un modo recordatorio que nos vemos el domingo al terminar la catequesis o al terminar el encuentro que sea dentro de la parroquia o de la hermandad nos vemos el domingo ¿qué significa nos vemos? hombre, que nos vemos en la misa del domingo se quiere decir con esto nos vemos el domingo no, nos vemos en el bar dentro de un rato no, nos vemos el domingo es un modo de despedirse de los feligreses también nos vemos el domingo o felicitarnos por el domingo que tengas un buen domingo esto es muy italiano pero no se puede copiar lo que está bien es siempre aceptable buen domingo desearnos un buen domingo en vez de decir tenga un buen fin de semana ¿no? tenga un buen domingo ese es el saludo cristiano 4 revisar el número de misas exceptuando las misas de las monjas de clausura no solo en la ciudad sino también en los lugares donde hay varias iglesias o capellanías de religiosas de vida activa o de grupos particulares se pueden revisar el número de misas dar también un espacio amplio entre misa y misa es decir deberíamos fomentar más la gran eucaristía parroquial sin detrimento de las demás pero haciendo especial hincapié hincapié en esta menos misas y más misa a esta eucaristía parroquial a esta gran eucaristía parroquial del domingo o de la comunidad deberían sumarse todas las personas que de un modo u otro pertenecen al territorio parroquial y prestan diversos servicios en las actividades parroquiales las asociaciones movimientos grupos particulares capellanías el domingo debería ser debería celebrar deberían celebrar con toda la parroquia todas las comunidades esta es la expresión mejor de la comunión de comunidades cuidado que no estamos más pero no no lo vamos a leer que diciendo unas palabras que ya el Papa San Pablo VI en 1967 adelantaba y que además son muy actuales pero bueno no prefiero que que avancemos quinto presentar otras posibilidades que completen la celebración del domingo y que no se quede únicamente la participación en la misa anticipada la tarde del sábado para tener libre el domingo no se debe cerrar la posibilidad de tener misa los domingos por la tarde que cuidado van desapareciendo yo no voy a entrar en las razones pero van desapareciendo eso 6 desarrollar en la Eucaristía dominical los ministerios de acogida y de despedida en alguna ocasión acompañar la despedida con la entrega quizás de algún pequeño recuerdo una estampa un detalle un signo no siempre no siempre pero quizás en solenidades especiales se puede hacer algo así en las comunidades tener un pequeño detalle este domingo con la comunidad también 7 el sacerdote puede despedir en el atrio alguien lo decía ayer o en la puerta de la iglesia a los feligreses quizás para eso es necesario que haya un espacio entre misa y misa 8 promover los ministerios laicales especialmente los ministerios del lector y del acólito pero también existen otros servicios que aunque no estén instituidos son de gran ayuda en la celebración el cantor el salmista el monaguillo el monitor y el comentador que son dos cosas diferentes no existen comentadores en nuestras celebraciones existen monitores y le es muy interesante la figura del comentador el que va relatando la celebración con muy breves intervenciones brevísimas de tres palabras nueve la importancia del canto en la celebración los domingos al menos se deberían cantar las aclamaciones por lo menos que no es tan difícil además no está de más que algún laico incluso una cosa rara esto que voy a decir ahora y difícil alguien ensaye diez minutitos antes de la misa digo esto porque esto se ha ido perdiendo también eso anima recoge prepara también bueno ahí tenéis el cantoral litúrgico diocesano que ya lo editó la delegación diocesana de liturgia hace un par de años ahí está es un repertorio de cantos que pueden servir no es un repertorio amplio pero ahí está para las para las comunidades porque son todos cantos conocidos no hay ningún canto que no sea que sea extraño todos son cantos conocidos porque todos provienen del cantoral litúrgico nacional puede ayudar a veces una pantalla en algunas iglesias que se presten a ello que puedan ser donde se proyecte la letra del canto o una estrofa bueno no todas las iglesias tienen estos medios ni el lugar adecuado que recoge con una cierta dignidad por tanto no es algo obligatorio digamos una cosa así como que es lo mejor no siempre es lo mejor pero bueno es una opción 10 fomentar la vivencia del ritmo del año litúrgico como fuente de espiritualidad bautismal aprovechar todo el simbolismo la variedad gestual quizás a veces puede ir bien también una pequeña explicación antes de la misa que introduzca o recuerde el tiempo en el que nos encontramos en cualquier caso yo creo que hay que evitar los efectos especiales powerpoint ritos inventados los textos que se me han ocurrido esta mañana la liturgia es de la iglesia y para todos no es mía y para los míos de la iglesia y para todos 11 para una recuperación del domingo es fundamental que los sacerdotes relean una y otra vez el misal y sus prenotanda y lo mismo en el resto de rituales tampoco pasa nada porque los prenotanda lo lea los laicos se pueden leer 12 los domingos se debería destacar especialmente la presentación de los dones eso es algo que también se ha ido perdiendo ¿cómo? hacer la presentación de los dones haciéndola pan y vino ya está desde donde se considere haciéndola ¿cómo se hace la presentación de los dones? haciéndola ya está 13 que en la parroquia haya y se utilicen objetos propios de la celebración la cruz parroquial el evangeliario los libros rituales dignos el incensario etcétera es decir cuando sea necesario insistimos 14 el carácter festivo del domingo también se recupera en la ornamentación de la iglesia en las vestiduras litúrgicas y no litúrgicas del sacerdote tendríamos que cuidar al menos el domingo en el modo de vestir sacerdotal dentro de la iglesia yo sé que esto no le gusta escucharlo a alguno pero yo lo digo ¿sí? en los vestidos de los que van a prestar algún servicio durante la celebración en la invitación a la feligresía a revestirnos por dentro para celebrar el domingo que es lo más importante pero también por fuera pero también por fuera nos revestimos por dentro pero también por fuera que se nos note cuando salimos de la iglesia quienes somos los cristianos debemos tener una vestidura litúrgica propia para los domingos de cada tiempo litúrgico distinta de la de los días feriales es domingo el día del señor oye que para cualquier cosa para cualquier acto nos vestimos de lo mejor pues que menos que el domingo 15 procurar que los sacramentos de la iniciación cristiana se celebren y termino los domingos bautismos confirmaciones primeras comuniones también las órdenes sagradas que no son solamente los niños de primera comunión que también las órdenes sagradas sobre esto seguramente después podremos dialogar no es fácil este asunto incluso podría ser conveniente celebrar en alguna ocasión no siempre el bautismo dentro de la eucaristía parroquial dominical en alguna ocasión sobre todo cuando se trate de bautismos no numerosos obviamente esto quizás es más fácil en los pueblos o en parroquias donde hay pocos bautismos 16 recuperar el domingo en familia ¿eso qué es? la bendición de la mesa la oración entregando al finalizar la misa la bendición o una oración para hacer en familia una estampa no es tan difícil 17 se puede convocar a la parroquia para algunas actividades comunitarias gratuitas en domingo alguna vez no siempre si no nos arruinamos alguna vez no siempre también se puede tener pues invitando a todos pues un pequeño refresco al terminar la misa parroquial digo no siempre si no no llegamos al mes luego 18 otra clave fundamental es que el equipo de liturgia que se han ido también perdiendo muchos equipos de liturgia en las parroquias sea realmente animador de la celebración es decir la estudie la prepare ayude a ejecutarla y luego la revise o la verifique revisándola mejor esto también es sinodalidad esto también es caminar juntos 19 también el domingo es día para el sacramento de la penitencia también lo es también es celebrar que al menos pues media hora antes de la misa se puede ofrecer no siempre esto es fácil pero es también una es necesario y 20 por último lo digo que no es fácil porque a veces se aprovecha más durante la semana que el propio domingo porque el sacerdote está el domingo que no le da más tiempo 20 por último y sobre todo para parroquias quizás más turísticas es muy conveniente valga lo de turísticas así es muy conveniente el domingo hacer una buena acogida y dar la bienvenida a los que vienen a descansar a lo mejor por vacaciones sobre todo en nuestras parroquias de verano en verano no de verano en verano o en semana santa o en navidad quizás también es bueno ofrecer los subsidios en distintos idiomas para extranjeros bien a modo de epílogo y terminamos el santo obispo san manuel gonzález cuando escribe sobre la colocación de la primera piedra de este seminario dice se asentará en el sitio sobre el que se levantará el sagrario para perpetua enseñanza de que así como ella es la base y el vértice de toda la construcción material sagrada eucaristía que se asentará sobre ella será el fundamento y el caput anguli de toda la edificación pedagógica moral y espiritual del seminario por cierto seminario al que él llama ¿cómo? ¿cómo le llama San Manuel González a este seminario? del santísimo sacramento del santísimo sacramento la colocación de la primera piedra del seminario estuvo precedida de una vigilia celebrada por la adoración nocturna aquí en la ermita del calvario y culminaría con la misa que se celebrara que celebró el santo al amanecer y ya con la primera piedra que después bendeciría y se colocaría no me puedo detener por el tiempo ya a la explicación de aquella piedra pero en cualquier caso la eucaristía es la piedra angular de la iglesia porque en ella Cristo se hace realmente presente termino Cristo en la eucaristía hace latir el corazón de su iglesia porque la eucaristía es misterio de luz fuerza de la comunión y fuente de la misión así es como nos lo recordaba también el papa San Juan Pablo II cuando decía contemplar a Cristo implica saber reconocer donde quiera que él se manifieste en sus multiformes presencias pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre la iglesia vive del Cristo eucarístico de él se alimenta y por él es iluminada la eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz eclesia de eucaristía número 6 es la cita el domingo es el día que no conoce ocaso pasado el sábado surge la pregunta ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? es decir todo absolutamente todo comienza la vida surge de la tumba más clara que del costado traspasado y más vivificante que del seno de la Virgen María hemos escuchado muchas veces esto que voy a decir ahora que voy a leer ahora que es la plegaria eucarística número 2 para los domingos tú que en verdad eres santo y fuente de toda santidad enos aquí reunidos ante ti y en unión con toda la iglesia celebramos en este primer día de la semana el día en que Cristo resucitó de entre los muertos muchas gracias gracias gracias